Buenos días. Conscientes del creciente incremento de los casos de violencia entre adolescentes durante este año, desde el Área de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Seborbe, hemos centrado nuestros esfuerzos en trabajar la prevención de la violencia, sobre todo con la juventud de Seborbe, movilizándoles, haciéndoles partícipes en la construcción de una sociedad más equitativa. Les hemos dotado de herramientas para identificar estas situaciones y saber qué hacer ante la violencia de género. La juventud es el futuro. Queremos contribuir a que tengan una vida mejor, más justa, más igualitaria y sobre todo libres de roles y de biotipas sexistas. Este 2020 estamos viviendo un momento histórico, en el que los esfuerzos para frenar la propagación de la COVID-19 obligan a medidas de confinamiento, que han puesto y continúan poniendo en peligro a las mujeres, a sus hijas y a sus hijos. Los ayuntamientos aumentan el poder y control de quienes convierten el hogar en lugares inseguros. Los ayuntamientos y las administraciones locales tenemos que ser los transformadores a las horas de construir economías y sociedades más igualitarias, inclusivas y sostenibles. No damos ni un paso atrás, ni ahora ni cuando finalmente esta crisis se agitaria. La igualdad de género, los derechos de las mujeres, continúan en la agenda política de este ayuntamiento. No vamos a permitir en esta situación, obstaculite o haga retroceder los derechos de igualdad alcanzados en los ciudades. Con ocasión de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, el Ayuntamiento de Segorde reitera su compromiso en esta lucha para la erradicación de la violencia que se ejerce contra las mujeres, por el mero hecho de serlo y contra sus hijas e hijos por ser víctimas directas de la misma violencia y alerta de las consecuencias de no erradicar las conductas que reproducen y perpetúan la desigualdad. Hoy nos volvemos a concentrar aquí por las 41 mujeres asesinadas en las que llevamos de año, a manos de sus parejas o exparejas, por los 28 niños y niñas que quedan huérfanas, por las 73 mujeres del 2019, por los 3 menores asesinados este año en el marco de la violencia machista, por los otros 33 que lo han sido en los últimos 7 años, por las 1.074 mujeres asesinadas desde el 2003, año en que se empezó a contabilizar los casos, por las mujeres que siguen sufriendo en silencio, por las mujeres que son agredidas sexualmente todos los días en nuestro país, por todas ellas. Hoy nos volvemos a concentrar para mostrar nuestra repulsa a todos estos crímenes machistas. Hoy queremos reivindicar el no tener que volver aquí a reivindicar. Luchemos para que desaparezcan las desigualdades y no tengamos que volver a pedir más, más veces la igualdad. Luchemos por vivir sin miedo, sin brecha salarial, sin precariedad laboral. Luchemos por vivir en igualdad de condiciones. Y todo esto está en nuestra mano. Cada persona debemos aportar nuestro granito de arena, educar a la infancia y a la juventud en la igualdad, debemos dar ejemplo cada uno a nivel particular y así conseguiremos construir una sociedad sana e igualitaria. Porque no queremos que nos falte ni una más. Vamos a proceder a hacer un minuto de silencio en recuerdo de todas las personas por la violencia de género. Gracias. 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 Gracias.